Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Buenas, hola, hola a todos Buenas, soy el peruano Eh, hola Vamos a ir con Uy, ¿qué es esto? Bombas, ¿qué posición? Dormitorio En verdad que una mira es top, eh No, realmente, no sé si eso lo he dicho alguna vez Alguien, es que no sé si se ha dicho Gasly, creo que se llamaba en Gasby Gasby creo que se llamaba Semen peruano, en plan, semen peruano No sé si lo he dicho alguna vez, pero Me gusta decirlo, me parece que lo he dicho Voy a poner esto de aquí para que no me cierren al lado Ah, dice Semen boliviano ¿Dónde abro la rotación? Eh... Tiene que ser en el medio, en el medio Justamente en el medio O a la izquierda, como quieras Ok, bueno Nos jode igualmente Es que a ver, nos van a ver desde un lado, si o si O nos van a ver desde fuera O nos van a ver desde la escalera A ver, me he quedado en plan otro No, no, no No, no, se ha presentado efecto Si es que no va a haber una buena 100% Vaya Ahí sí, que o te vende una o la otra, ¿sabes? No, no hay problema Y esta sería para la otra Pero aquí ya no puedo Esta no voy a ponerla aquí Podría ponerla, pero no voy a hacerlo Sí, no hay problema que sea de Argentina, ¿eh? Sí, no, no, por eso digo No creo que sea problema Aquí vamos a cerrar Que van a cerrar Tío, recordadme, gente, que a la siguiente le ponga La escopeta Mira, ¿vale? No conlleve este Por una del piso superior La Maru, estaba un poco... No sé, me he doblado, tío Feliz, se va a ver ¿A dónde coño va la Maru, tío? Pues Ock, ¿no? Como me tiraban aquí Realmente esta mira es para tener información Se puede sacar poco partido, realmente Pero bueno Muy buena Toma Bueno Vale Claro, a mí lo único que tiene que hacer Perdón, la Twitch lo que tiene que hacer ahora Es venir para acá La Twitch ha entrado ya La sala empezó droneando Ok Vale, la sala es... Creo que era esta la que dice La otra mira es esta Pero claro, si no vienen Es... Bueno, ya hubo Voy Ay, mira La otra mira era aquí Buena Oh Se viene el 7 en Perona, gente Atentos a la Perona, va Queda un enemigo El otro El otro está droneando con el dron de la Twitch Cagos Su puta madre que es esto, marcado En pin, en pin Ok Se va para el otro puerto, cuidado Aruto es... Es C4 Ah, es Aruto es C4 Tienen que traerme por aquí, por cojones ¿Sabes dónde está? O sea, sale el tío donde estoy Semi-Peruano ¿Cuánto arne? ¿Cuánto arne? Está plantando, cree Sí, se la llevó el perro Quiere matar de cadera, tú Semi-Peruano No sé que has dicho, pero gracias Te veo un video, jugando por aquí, juegas genial No sé cómo lo haces, te lo juro Jajaja, pues muchas gracias Que igual, es más malo que tres Mira, te están llamando a chajakerito Es que es una locura, la verdad Es una locura ReformirXD Sí, sí, pero... Por rompeclaymores, ¿sabes? Si morir Tenía el mod, el codos mod No podía morir Y vale, nos vemos Guapa Nos vemos Que se le ve el trabajo Que se le ve el trabajo El curral, ahí Muy bonito Y si va a trabajar En la comunidad de R6, ¿no? Sí, bastante Bastante La fanbase Es grande Pero... Ay, las escopetas Se me ha olvidado, tío Probablemente Pues, pues La gente se ha aburrido Vale, voy a meter Aquí Mira, en el medio Se me ha olvidado las escopetas, tío Qué pena Te digo, quería matar Al... No te haces la cadera Pero estaba viendo Que me iba a matar Porque cadera Un poco mala esta arma Vale, una aquí Y la otra ahora mismo Podemos meterla aquí Sí, de hecho Vamos a meterla aquí Aquí va a ser la siguiente Una para cada lado Realmente Gracias No es lo más óptimo Pero, bueno Va a quedar aquí Sí, las escopetas Se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo, tío Estaba distraído, tío Bueno, he dicho que no pasa nada Ha sido tres kills Ah, claro La Maru del principio El... El Thatcher Tremenda guantazo, eh Vaya, vaya, vaya Una tremenda hostión Le he pegado, tú Ahí me he como tortuga Uy Una es leche ¿Tienes escalera? Sí ¿Han abierto esto o no? Podéis abrir rotación Justamente Aquí, en esa pared Si tienes escopeta o algo Bueno, podéis ir el C4 Voy yo, voy yo, voy yo No te preocupes No, está complicado Lo que decía Cosa mía, esta suele ser rompe antes Se rompe mucho más Hay que moverse de aquí Hay notas arriba, tío Tiene que tirarse ya alguien, eh Porque ahora mismo yo estoy aquí encerrado No puedo hacer mucho Se ha ido el notas, tío Lo peor, que no pique nada Tú, la madre que lo parió No te mierdas Hay que pirarse Tienen que estar los otros valles Bueno Un glass Tremendo guarden Aguantar, vale Aguantar, vale Aguantar, vale Aguantar, vale Ahí, revive, revivelo Puedes revivelo Tremenda milarrome Estaba aquí, vale Se puede haber rotado Otro no creo Sí, está ahí dentro Vale Muy bueno Muy bueno Muy bueno Lo guay de este juego, gente Es el tema del trazo, tío Las trazadoras ¿Sabes? El tema del trazo Que vas dejando cuando disparas Es como que el tema te dice Donde está en tu momento ¿Sabes? Está muy bien Que normal Eso no ocurre así Obviamente no ves disparar Tú no ves nada Oso creo Pero bueno Bueno, gente La verdad es que hemos Joder, bastante bien Han sido tres en la primera Cuatro en la siguiente Se me peruano Literalmente, la verdad Vamos a ir con Caramelo, si no me equivoco Te hiciste un vídeo Sobre los fastpicks ¿No? Sí De cómo picar eso Sí, sí Va, pues luego lo veo Que me hace falta Eso A mí me moló, eh Muy orgulloso el vídeo ese, tío Igual que un Maverick O sea, un Neistu Me gusta, la verdad ¿Fuéis? No, no, fueis Fueron cuatro Si queréis me pillo un touch En lo que sea, paréis Ahora vemos igualmente No pasa nada Ahora vemos Estaba pensando Hasta que el de arriba No se tirase Yo no podía hacer nada, tío Porque el tío Nada más que hacía Rondarme todo el rato Rondarme El edge, ¿vale? Entonces digo, vale Digo, al momento que el de arriba Se muera Digo, me pongo a rotar Y gracias a esa rotación Han caído los cuatro Ah, sí Primero el edge Que se trae por la trampilla Luego venía No sé si era una twitch Por escaleras Luego he pillado el glass Y de milagro No me he llevado al Al último Por, por Por no hay menos Cabera Me pido Pero muy, muy bien Muy bien Buena ronda El equipo aguanta bastante Porque lo malo Lo peor que hubiera pasado Ahí, gente Es que yo Mientras estaba rotando Todo eso Mi equipo se muriese en puntos Porque entonces ya No servía para nada ¿Sabes? Que yo rotase Fuck Todo muteísimo Me caga con su padre Va, aquí no No hace falta Bueno, igual sí que hace falta Un mute Se me ha olvidado Está bien Aquí Está abierto Está cerrado Vale Puedo abrir aquí, ¿vale? Voy a verte de hecho, ¿vale? Una puerta Oh, qué pena Mira que he hecho el puto fastpick Bien, eh, tío Me cago en su puta madre Qué pena Ah, vale Pero es que Da igual que hubiera hecho el fastpick Claro Desde aquí da igual Porque me voy adelante Tremendas dos kills Bueno, igualmente O sea, en el momento Que ocurre esto, gente Que, por ejemplo Alguien se mete a frackear como tal Y tú estás cerca Tienes que hacer el refrag Por cojones Ah, sí, bueno Igualmente Jekal Oh, contigo Muy bien, igualmente Yo soy de Extremadura Frank Uy, menos mal Bueno Yo soy de Extremadura De Badajoz Mira Es un sitio que se suele conocer Porque en verano Hace muchísimo calor Porque está súper apartado De todo ¿Vale? Porque somos No tiene el lío Sí, tiene Porque está súper apartado De todo Literalmente somos como Extremadura es muy grande ¿Vale? Porque es todavía grande Pero hay muchísimos pueblos Y barajo Mira la huella ya Cali, mira para donde está ha ido Sí, mira las huellas Acá sí, mira las huellas Sí, se han metido abajo También somos conocidos Porque nuestros trenes Son una puta mierda La verdad Son horribles Y por eso Y porque gran parte De nuestro territorio Es campo O sea, gran parte de Extremadura Es campo Limpio Somos La frutería de España Vale Pero También somos muy famosos O conocidos aquí Porque de aquí salen Las mejores carnes El jamón El jamón El cerdo Es mejor de aquí Mira Ahí está Lo suyo es que mira Rojas, ¿vale? Entra y cómetro 15 segundos Entra Qué pena Último NT NT ¿Sabe? Han cometido un error Me gustaría saber Porque no sé Cuál de ellos dos ha sido Porque si han droneado Han pingueado O sea, tienen perfectamente La posición de una persona Porque han decidido O porque han decidido Irse para la otra bomba Cuando ahí no tienen Ninguna info, ¿sabes? Me resulta muy curioso Vale, teníamos ¿Qué teníamos? Un Ace Porque en verdad Un Ace no nos ha servido de nada Pero bueno Dos kills queremos marcar Ahí Y Extremadura Está muy infravalorada Es cierto Extremadura Sí Está muy infravalorada Mallorca es mejor que Extremadura Eso se lo diría Un Mallorquin Que no sale de la isla Porque no puede salir Pero bueno No pasa nada Es como lo típico El típico niño de Consola es mejor que PC ¿Por qué? Porque lo tengo yo Literal Pero no No es cierto Porque Extremadura Es mejor que todo el mundo Así que Por eso digo que no es cierto No puede ser mejor Mallorca Que Carmona Muchas gracias Y no gente Esto va para YouTube ¿Vale? Como tal Suelo jugar Con suscriptores O con seguidores En directo ¿Vale? En mi canal de Twitch Y eso Se me ha preguntado Que si Que hay que hacer para jugar Hay que hacer fila O que Literalmente Suelo jugar Dos o tres partidas Con cada squad Con cada persona y tal Y luego El que primero entre Agrego a todo el mundo Y como tengo La lista abierta Tengo la vaina Esto La tengo abierta amigos Pues el que entre Entró ¿Vale? Sí es cierto Que obviamente Una persona que ya ha jugado No va a volver a jugar Si regaló escuadra Pero bueno Por ejemplo Iván sí que está jugando más veces Pero porque me apetece Que esté por aquí ¿Sabes? No sé Me apetece Las otras veces así que he hablado Me ha caído bien Y digo ¿Por qué está por aquí? Toledo es muy NPC No lo sé La verdad No sé No lo sé Vale Están allí arriba Allí se puede entrar Si se puede abrir todo eso Perfecto Igual van aquí Igual van aquí Igual van aquí Qué pena Ahí está Un cascam Prenda la mierda Adelante Derecha o izquierda Derecha yo creo ¿No? Vale Cubrir trasera Gente Plantamos ¿Vale? Arriba Arriba La hatch Hatch Deja Adelante ¿Queréis cubrir trasera? Cubrir trasera Si pere Cubrir todo el pasillo Yo planto Si Yo planto Uno conmigo Ese piche Vale Salgo contigo Salgo contigo Aguanta Si quieres salte Salte Si quieres Salte fuera Ahí está No no Para aquí Para la brocha Ahí está Y ahí cubrirse En ángulo largo ¿Otro más conmigo? Muy buena Que buena bro Ah vaya carrito No el igual que el tuyo antes cabrón Que también has hecho carrito Que buena Nada ha sido buena idea eh Mira Foto Part 20 ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo No te preocupes 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 No te preocupes